Yo creo que una de las búsquedas más frecuentes en Google es si el aguacate produce acné. Y la respuesta es... No. Pero ¿cómo que no? Si yo el otro día estuve en un asado y yo me acuerdo que yo me comí el aguacate y al otro día me levanté con dos o tres granitos y digo tuviste en cuenta que también tomaste aguardiente, cerveza, comiste postre, comiste papa, plátano y eso tiene que ver, pues sí, eso tenía más que ver que el aguacate. Entonces quiero contarte algo, el aguacate tiene más o menos 80-85% grasas de las cuales la grasa que más predomina en el aguacate se llaman grasas monoinsaturadas que son un tipo de grasas vegetales claramente. Las grasas monoinsaturadas tienen muchísimos beneficios, incluso beneficios antiinflamatorios son también principalmente las grasas que tiene el aceite de oliva que además las grasas del aguacate cuando el aguacate se prensa en frío y se obtiene su aceite, el aceite de aguacate tiene muchos beneficios es un poco amargo, pero digamos para ser freídos es muy bueno porque aguanta muy altas temperaturas y su contenido de antioxidantes es muy elevado entonces el aguacate casi que podemos sacarlo del escenario pero no te quiero dejar con el simplemente ya eso fue todo y listo quiero contarte un poco dentro de lo que hemos venido aprendiendo con los años sobre la relación entre la alimentación y el acné y por qué te ponía el resto del ejemplo de el aguardiente, la cerveza o el licor que estuviste tomando, el exceso de carbohidratos y pasa lo siguiente desde niños, que es lo que vemos hoy muchísimo los niños empiezan a comer grandes cantidades de azúcares, de jarabes, de panes, del cereal, del tigre todas estas cosas que se viven comiendo y los niños empiezan a aumentar sus niveles de inflamación niveles de inflamación, ¿por qué? porque tienen grandes cantidades de glucosa entrando a su cuerpo grandes cantidades de azúcar, grandes cantidades de fructosa libre que van a ser un gran problema y eso genera inflamación esta inflamación empieza a activar diferentes ejes ejes inflamatorios como lo que es el eje desde el intestino con el folículo piloso el folículo piloso es ese sitio, ese lugar donde se aloja el pelo con la glándula, que es donde, eso que uno a veces en los comerciales cuando saca el pelo, cuando crece el pelo, eso que se ve como ese huequito eso es el folículo piloso digamos que en ese sitio, que hay muchos folículos pilosos en el cuerpo en esa unidad hay una glándulita que es productora de sebo es productora de grasa y esa cantidad de grasa puede aumentar en la medida en que yo tenga mayor inflamación y entre yo más tenga una alimentación que cada día entendemos más y relacionamos más rica en azúcares, rica en harinas refinadas rica en alcohol rica en gluten para las personas que tienen alta sensibilidad rica en lácteos frescos con altos niveles de caseína o lácteos industriales y peor cuando son estos yogures que no son yogures sino que son lácteos procesados con azúcares, colorantes artificiales, sabores artificiales y todas estas cosas que es la mayoría de los lácteos que vemos hoy en el mundo entonces toda esta relación de comida altamente inflamatoria los aceites vegetales, o sea el aceite de canola de soya, de girasol que es lo que habitualmente utilizamos tristemente para cocinar que nos dijeron que era muy saludable pero realmente no lo son esos niveles de inflamación en el eje intestino piel pero en el eje especialmente intestino folículo piloso aumenta la producción de sebo y cuando aumenta la producción de sebo aumenta la posibilidad que ahí adentro viva, crezca esa bacteria que es la que produce el acné por eso muchos tratamientos para el acné se han dado con antibióticos tratamientos que a algunos colegas les parece que es muy correcto a otros nos parece que no es correcto porque eso no está atacando absolutamente nada a menos que sea un caso muy severo de acné muy complicados que hay que tratarlos así porque es algo que puede terminar un paciente incluso hasta en cuidado intensivo pero en la gran mayoría de los casos no es necesario y a mí me parece que tratar el acné a estas alturas de la vida es un error y la relación que hay entre la alimentación de manera crónica con el acné es muy alta yo no soy dermatólogo pero trabajo de la mano con dermatólogos que entienden la dermatología de una manera mucho más integral y con quienes hoy compartimos y casi que hay muchos pacientes que sin darles absolutamente nada solo con su alimentación solo con algunos tratamientos enfocados hacia recuperar el intestino pero ante todo quitando lo que les hace daño y recuperando o dándoles cosas para equilibrar desde la alimentación que los inflamó llevarlos a algo antiinflamatorio y el acné desaparece completamente ¿por qué? porque las hormonas que estaban inflamando que estaban alteradas todos los niveles que estaban completamente alterados resuelven y de esta manera el acné en muchas personas desaparece de manera natural y el culpable nunca fue el aguacate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!